Pedazo de skin que se viene para la nueva actualización de Valorant. Pero antes te comento que el día sábado 6 de julio estaremos sorteando 4 pases de batalla de Valorant. El único requisito es estar durante el directo en el canal de Twitch que entre los espectadores daremos a los ganadores. Les recuerdo también que en el canal de Twitch tenemos pases de batalla gratis de Valorant con puntos del canal. Solamente tienes que estar en los directos, acumular los puntos y listo, te llevas tu pase gratis. Amigos, hoy se publicó el nuevo pack de skins de Valorant. Este pack es llamado Evori Dream Wings. Este paquete contiene una Vandal, una Odin, una Ghost y una Spectre. También contiene su cuchillo que en este caso es un bastón con la temática de mariposas. Y todo el Vandal en sí es como cute, es como lindo. Recién se filtró el video que te estoy mostrando en pantalla de mala calidad y Valorant rápidamente no tardó en sacar el teaser oficial. De hecho, no es una hora común para que Valorant esté sacando nuevas cosas, pero bueno, así fue. Primera impresión que tuve de este paquete fue meh, sencillo. Pero a Max, a la dueña de mis quincenas, le pregunté que qué pensaba de estas skins y a la primera le encantó. Y ya mirando bien el pack de skins, sí, tiene varios detallitos que sí, sí, ya me está gustando bastante estas skins. De hecho, en redes sociales, por lo que he visto, a muchas chicas les está encantando estas skins. Para empezar, el detalle del bastón. A la hora de golpear con el bastón tenemos un efecto donde aparecen mariposas. Un detalle pequeño, pero muy, muy guapo. Otro detalle son los animalitos que yo creo que son como gatitos, pero para efectos de este video le vamos a decir los personajes. Estos personajes son totalmente los protagonistas de las skins. Estos te van a acompañar en la partida durante tengas puesta la skin en tus manos. De hecho, esta parece ser la inspección del arma y de ser así, está guapísimo el detalle de inspección. A la hora de tú estar caminando con esta arma, con estas skins, estos personajes están dormidos arriba del arma. Pero al momento de disparar, despiertan y cambian a un gesto de enojados. Esto está guapísimo. Esto de hecho, ya lo ha hecho Valorant anteriormente con algunos colgantes, pero esta vez directamente lo ponen en la skin. Este detalle me encantó bastante, pero el detalle que más me encantó es el siguiente. De hecho, es el detalle favorito que tengo con estas skins. Respecto a los personajes, estos también te ayudan a la hora de recargar el arma. Lo que hace la gente es quitar el cargador y el personaje pone el cartucho en la arma. Esta animación creo que es mi favorita de recarga en todo Valorant y totalmente se lleva el si vale la pena para estas skins. También, como en varias armas, en varias skins, tenemos la visualización de kills, que en esta ocasión es un corazón. Y hay que decirlo, Valorant no perdió la oportunidad de ponerle variante a estas skins y tampoco el remate. Así es, estas también tienen remate. Este remate, por lo poco que podemos ver en los teasers, es de los remates que me encantan. O sea, es uno de los remates que cambian todo el entorno del mapa. Yo últimamente creo que estos son los únicos remates que están valiendo la pena en Valorant. Por el momento en que grabo el video, no tenemos precio de estas skins, pero lo que sí sabemos es que estas skins aparecen ya en la nueva actualización de Valorant. La actualización llega el día de mañana o en pocas horas cuando estés viendo este video o quizá ya está la actualización. Esto va a variar dependiendo a qué hora ves este video. Pero ustedes amigos, ¿qué les pareció estas skins? Primera impresión que tuve de este paquete fue... meh, sencillo. Pero al darle una segunda checada, realmente me gustaron bastante. La verdad, el diseño del arma no me gusta, hay que decirlo, no me llama la atención el diseño simple del arma. Pero los personajes que forman parte de esta skin son los que me están convenciendo de comprar el arma sí o sí. Son los protagonistas y realmente creo que tienen un muy buen diseño estos personajes. Y sin duda, mi detalle favorito de estas skins es la animación de recarga. Ni siquiera el remate que es muy bueno, la verdad que me gustó más la animación de recarga. Pero bueno amigos, déjenme su opinión en la caja de comentarios, ya saben que yo siempre los estoy leyendo. Y también ya saben que tenemos el sorteo de 4 pases de batalla Valorant durante el directo el día sábado 6 de julio. Solo tienen que estar en el directo y estarán participando. Pero bueno amigos, gracias a todos por ver este video. Les agradecería si se suscriben y activan la campanita que me ayudarían bastante a seguir con estos videos. Y nada, ahora sí, espero les haya gustado, les haya servido esta información y los veo allá en el canal de Twitch.